Ay, tengo quince años haciendo merenguitos Tengo quince años haciendo merenguitos Y to' mi gente ahí bailando con Quirito Y to' mi gente ahí bailando con Quirito Para bailar, para gozar, para vacilar Para bailar, para gozar, para vacilar Para bailar, para bailar Ahora mucha gente me quiere senador Ahora mucha gente me quiere senador Y yo lo estoy pensando, no sé qué es lo mejor Y yo lo estoy pensando, no sé qué es lo mejor Dile Para bailar, para gozar, para vacilar Para bailar, para gozar Para vacilar, para gozar Para bailar, para bailar Y con la cintura, con la cintura, con la cintura Toma, 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 toma Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, lleva, sube Y el coro dice sabor Huelvo mucho sabor, 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 sabor Dame, sabor Que rico, sabor, sabroso Que rico, sabor, sabroso Que rico, sabor, sabroso Que rico, sabor, sabroso Que rico, sabor, chile Para bailar y gozar, para gozar y bailar Para bailar y gozar, para gozar y bailar Amigos de Leone, también de Banaguer Sabón, sabroso Que rico, sabor, 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 sabroso que me critican, es decir que yo no canto, y yo paré en bromarlo, aquí le estoy cantando, y yo paré en bromarlo, le canto así. Ay amor, amor de mis amores, vida mía que me hiciste, que no puedo contenerme, solo paro con llorar. Dile, sube para que se paja de mi cariño tan sincero, seguro de que el avión se va a un beso creer. ¡Súbelo, súbelo! ¡Gracias! ¡Súbelo, súbelo! ¡Gracias! ¡La bulla, la bulla! ¡Mala mía! Fui yo, fui yo, mala mía. Bueno, saludos especial para Kelvin, ese gran locutor de nosotros. ¡Millad, millad, millad. ¡Millad, millad. ¡Millad, millad. ¡Millad, millad. ¡Millad, millad. Eso no es mentira, mía! ¡Esto es seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Que ahora la cantamos no tú! ¡Los hombres más duros! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Y nosotros! ¡Eso no es mentira, mía! ¡Esto es seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Que ahora la cantamos no tú! ¡Los hombres más duros! ¡Ya he visto de 16! ¡Que le guste de 40! ¡Ya he visto de 17! ¡Que le guste de 50! ¡Le gusta mucho a mi prima! ¡El marido de la vecina! ¡Son 60 y es mi prima! ¡Así como estamos en el momento! ¡Eso no es mentira, mía! ¡Esto es seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Eso no es mentira! ¡Qué ahora la cantamos no dos! ¡Cómo somos maduros! ¡Pam, pam, pam! ¡Eso no es mentira! 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 ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vive! ¡El jovencito Leito! ¡Marcos! ¡Jajaja! Son más interesantes, no son inseguros, saben lo que quieren los hombres maduros. Están realizados, son más positivos, tienen experiencia por su largo camino. Son más interesantes, se saben cómo votar y coquitan a las mujeres por su manera de enamorar. Y lo dicen, y lo dicen, ¡toma, toma, toma, toma! Pide, 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 por tu boca pide, pide. Pide, 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 por tu boca pide. Que cuando estoy enamorado soy así de simple, cuando estoy enamorado soy así de simple. Tú quieres la luna entera, pídele a que aquí la tienes, que aquí la tienes, que aquí la tienes. Tú quieres una casa bella, pídele a que aquí la tienes, que aquí la tienes. Aprovechate de mí, aprovechate de mí. Cuando estoy enamorado soy así, así. Aprovechate de mí, aprovechate de mí. Cuando estoy enamorado soy así, así. No, todos ya escuchando, eh. Yo te quiero un qué, 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 qué. Yo te quiero un qué, qué, qué. Yo te quiero un qué, qué, qué. Yo te quiero un jugo de tamarito para vivir todo este domingo. Yo te quiero un jugo de tamarito para vivir todo este domingo. Como el que no quiere la cosa, la cosita y la gozona. Yo te estoy escuchando, eh. Yo te quiero un qué, qué, qué. Yo te quiero un qué, qué, qué. Yo te quiero un qué, qué. Yo te quiero un jugo de tamarito para vivir todo este domingo. Dame el re mayor. Dame el re mayor. Dame el re mayor. Dame el re mayor. Así, así mamacita, así Dale la forma, le di, le doy la forma Le estoy dando, dale la forma Que tú quieres, le doy la forma Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de ti nena Ay bendito coque me venas Que chamba, que chamba, que pasillo Que la cachamba, que chamba, que chamba Así, así mamacita, así Dale la forma, le di, le doy la forma Le estoy dando, dale la forma Que tú quieres, le doy la forma Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de ti nena Ay bendito coque me venas Que chamba, que chamba, que pasillo Que la cachamba, que chamba, que chamba Si no pregúntale a él Al comandante Reyes Dile Reyes Del tabaco Reyes Enciende Reyes Arriba no Me enamoro por los ojos Y tú Por los oídos Y tú Por los oídos Ajá Ay mami no me haga, ay mami no me haga, no Ay mami no me haga, ay mami no me haga, no Ay mami no me haga, no Abaza, y quita, por Dios Pequeña, suba el corazón ¡Gol! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡La gozura! ¡Malo, palo, papá! ¡Me enamoro por los ojos! ¡Y tú! ¡Por los oídos! ¡Por los bolsillos! ¡Por los oídos! ¡Lo que diga, Quinito! ¡Lo que diga, Quinito! ¡Lo que diga, Quinito! Si Quinito dice sí ¡Me chí, me chote! Si Quinito dice no ¡I know, y so no! Si Quinito dice sí ¡Me chí, me chote! Si Quinito dice no ¡I know, y so no! ¿Quién me ayuda con el hoyo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar ¿Quién se lo sabe? ¿Y me ayuda? ¿Quién, quién? Ven, ven, ven ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? El Capitán de Isla ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Ven En la negra, ven, ven Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar ¿Quién se lo sabe? ¿Quién? ¿Quién? Ven, Morena, ven, ven Sube por ahí, sube, sube, Morena Ahí viene la Morena, Bobina, la Morena ¡La Morena, la Morena, la Morena! Ahí viene la Morena Sube, sube, sube Ven para arriba 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 Demasiado subimos, bueno Demasiado, mire Llegó la Morena Orgullo de Villa Arriba, compadre ¡La Orgulla! ¡La Orgulla! Echen para acá, echen para acá, echen para acá, echen para acá Hay un hoyo y ellos te siguen Hay un hoyo, vámonos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Miki Miki, hay un hoyo, tú dices, dices Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo a la orilla del mar Hay un hoyo a la orilla del mar ¿Ese hoyo? No, 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 ¿qué pasó? ¡Que se baje! ¡Mansuelo! ¡Que se baje! ¡Mansuelo! ¡Que se baje! ¡Mansuelo! ¡Que se baje! ¡Mansuelo! ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? ¡Venga, venga, venga! ¡Mansuelo! 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 ¿Quién se lo sabe? ¿Quién? ¿Quién? ¡Mamá! 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 ¡Domina, aquí hay uno, aquí hay uno ya! ¡Mamá, no! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El Mago Casano ¿El Mago arranca? Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo Escúchame en el palo ¡Ese baje! ¡Ese baje! ¡Ese baje! ¡Ese baje! ¡Ella, ella, ella! Hay un hoyo, ¡halo! Hay un hoyo Vámonos, hay un hoyo ¡Ya, ya, compadre! ¡Halo! Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo en la orilla del mar ¡No, no, no, no! ¡Ese baje! ¡Ese baje! ¡Ese baje! ¡Ese baje! Y nos vamos con ella, hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo que queda en la orilla del mar. Hay un palo sembrado en el hoyo que queda en la orilla del mar. ¿Una chica? ¡No, no, no! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Que se baje! ¡Al suelo! Nadie se lo sabe. Nadie, nadie. Nadie se lo sabe. ¡I'm sorry! Nos vamos conmigo, 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 conmigo. ¿Quién? ¿Oje? Un balón. Un balón. Comandante, venga, comandante. Ok, vámonos conmigo compadre. Ok, vámonos, hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo. En medio del mar. Con el hoyo tiene torqueta. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una rama, una rama en gustada en el palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica en bikini, sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco, hay un loco, hay un loco chequeando a la chica en bikini, sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco chequeando a la chica en bikini, sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. ¡Con la mano arriba! ¡Y el loco soy yo! 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 ¡Y el loco! ¡Giruño, Giro! ¡Giruño, Giro! ¡Dinicen! ¡Maroso! Ay, yo vivo trabajando, yo vivo trabajando, buscándome en la calle, y la gente va comentando, va comentando, cuando me ve, si va en yo me ha progresado, a los contentinos de dientado, con cuatro años me he trabajado, y en esos carros me he dejado, si va en yo enamorado, bailando perro y corriendo, si va en yo enamorado. Bailando perro y corriendo, si va en yo enamorado, bailando perro y corriendo, si va en yo enamorado, bailando perro y corriendo. ¡Arriba! ¡Giruño, Giro! ¡Alla, Giri! ¡La Morena! ¡Arriba, parriba, parriba! ¡Giruño! Mami, 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 mira la verdad que así, que voy mi mami, mami, mira la verdad que así, mira que las tigueres se burlan de mí, mira que las tigueres se burlan de mí, oye ahí. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Oye, treinta, treinta! ¡Sequiori! ¡Arriba, parriba, parriba! ¡Arriba, parriba, parriba! esos pantalones, pantalones aprendaíto bim-biribit-burger que me dan periquito Bim, pirimipompá, a mí me dan, teniquito Esos pantalones, pantalones sin campana Esos pantalones, pantalones sin campana Cada vez, cada vez cuando se los ponen, ¡ay, me mata! Cada vez, cada vez cuando se los ponen, ¡me arrebata! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Ese es mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Ese es mi compadre! ¡Los dos pantalones! ¡Ale! ¡Vaya, hombre! ¡Eh! ¡Vaya buena! ¡Vaya buena! ¡Vaya buena! ¡Vaya buena! ¡Vaya buena! ¡Vaya buena! Al fincao, al fincao, al fincao 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 Al fincao Al fincao, al fincao Al fincao, al fincao Al fincao, al fincao Al fincao Al fincao, al fincao Pero nos casamos Como tú lo quieres Pero nos casamos Con separación de ayer Pero nos casamos Con separación de ayer Pero nos casamos Con separación de ayer Los regalos Al fincao, al fincao 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 Los que tienen swing, los que están rankeados, los que les gusta el monche, los que están parados, es un millón de locos. Yo soy loco con mi viernes, mi viernes vio, yo soy loco con mi viernes vio, yo soy loco con mi viernes vio, yo soy loco con mi viernes vio. Y con un bote en la mano y una cerveza en la otra y un rango colorado. ¡Adiós! Yo soy loco con mi viernes, mi viernes vio, yo soy loco con 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 mi viernes vio. Es un millón de locos Yo soy loco por mi bien Mi bien es mío Yo soy loco por mi bien Para gozar Yo soy loco por mi bien Mi bien es mío Yo soy loco por mi bien Las mujeres que beben Las que están en su ir En el colmador Son de mi salón Es un millón de locos Sabroso Sabroso Inicia con todos los El colombiano Tenemos saludos con muchísimo cariño A nuestros tamboreros El colombiano El colombiano Mira como toca la tambora Directamente desde Colombia Oye, oye, oye Comandante Eso es para ustedes Para ustedes Que nosotros sabemos tambien Tocar la musica bacana Nuestra de este baile Eh 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 La morena Cosas que ahorita Te van a dar pena Pongan atención Señores A lo que voy a cantar El veren de caña Paramba Estoy muy bueno de bailar Pongan atención Señores A lo que voy a cantar Paramba El veren de caña Paramba Estoy muy bueno de bailar Tú no paga Tú no paga A ver que tú lo daña Que tú no paga No paga Si Vamos tú, molino, en la carretera Vamos tú, molino, en la carretera Vamos, lady, caña, de cualquier manera Vamos, lady, caña, de cualquier manera La caña tuya, caña para pa' Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá Que dame un gajo, de tu caña Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá De tu caña, ay, mamá Gaby y la muñeca bailando Y ahora bailo yo Diablo, nada más miren a muñeca y a mí no ¡Ja, ja, 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 Cáñame, 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 cáñame Cáñame, 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 cáñame Cáñame, 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 cáñame Cáñame, 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 cáñame Cáñame, 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 cáñame Y rompe huesos. Y en la tambora, desde Colombia, la medalla. Y desde Colombia, en la tambora, medallón, 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 medallón. Y en la tambora, medallón, 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 med Yo soy Ogun, y vengo de allá, Ana y Zambién, y Papabocó, Ogun Belién, Ogun Pacá, Ogun Belién, ¡Arriba! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Yo necesito tu ayuda porque me siento enfermo, yo necesito tu ayuda porque me siento enfermo, yo siento enfermo de amor y yo necesito un suero, un suero, mezclado de ti yo quiero, un suero, yo necesito un suero, un suero que no sea normal y que me llene el alma, tu figura en él y que es mi cuerpo bien desana, un suero, mezclado de ti yo quiero, un suero, yo necesito un suero, ¡Eso es! ¡Coño, coño, para mujer! ¡Chile, Chile! Servilleta ni un cánter, que tenga chiste de su calor, que tenga chiste de esperanza, ¡A bailar, a su amor! Que tenga el sabor de tu pezón, que tenga la luz de tus ojos Oye, repíralo tal que cuando me lo bebo asorbo Un suero, mezclando de ti y yo quiero Un suero, yo necesito un suero Yo sé que tú puedes Yo soy Ogún, vale ya Yo lo sé Y vengo de los polígrafos Yo lo sé A ver el agua de los huevos Que levanten los caos Mira, yo soy Ogún Vale ya Y vengo de allá Vale ya Mira, yo soy Ogún Vale ya Y vengo de allá Vale ya Vale ya Vale ya Y vengo de allá Vale ya Y vengo de allá Vale ya 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 Arriba, 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 sonidiza Eso, eso Tú no lo querías Pues cógelo a él ¿A dónde? Pues cógelo a él ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dami las manos, prueba Ay, yo no puedo Tengo la mano enferma, cuido si me las latima Dami las manos, prueba Ay, yo no puedo Tengo la mano enferma, cuido si me las latima Ñogun palencho, Ñogun palencho, Ñogun palencho, Ñogun palencho. Eso, eso, tú no lo querías, pues cógalo a él, pues cógalo a él. Anaíso, 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 el bien te llama, dame la mano prima. Ay, yo no puedo, tengo la mano enferma, cuido si me la latima, dame la mano prima. Ay, yo no puedo, tengo la mano enferma, cuido si me la latima. Ñogun palencho, Ñogun palencho, Ñogun palencho, Ñogun, llama la abuela. Los pañuelos, los pañuelos, los pañuelos, levanta la mano, levanta la mano, los pañuelos pa' arriba. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Sube, 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 sube. Ay, yo, 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 Ay, yo. Ay, yo, 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 ay, yo. Ya verás como tú, algún día llorando, me pedirán perdón Y verás como yo, aunque te siga apagando, te gritaré que no Si ya estoy burlándote de ti, que ya pagarás este dolor con más dolor Y cuando llega el día, al verte de rodillas, de volar de ti Era la revancha de mi amor, así como me has hecho sufrir, vas a sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque te veas llorando, te gritaré que no Diablo ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llega, burlaste de mí, mañana será mi rebaño y solo que sufrir Cuando negaría, tú no me haces caso, y ahora estás robando, que malda tu gato Llega, burlaste de mí, mañana será mi rebaño y solo que sufrir Y esta es mi revancha, revancha de amor, y aunque a mí me duela, te digo que no ¡Ja, ja, ja! Llega, burlaste de mí, mañana será mi rebaño y solo que sufrir Mejor digas así, burlándote de mí, aunque sufrirás como yo sufrir ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, voy pa' ti! Llega, burlaste de mí, mañana será mi rebaño y solo que sufrir ¡Eto es sabor, compadre! ¡Bien! 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 Llega, burlaste de mí, mañana será mi rebaño y solo que sufrir ¡Eto es rico, Esto es rico ¡Eto es rico! ¡Eto es rico, esto es rico! Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí Siga, búrlate de mí, mañana será mi rebaño, no es lo que sufrí ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¡Te quiero, mamá! ¡Es lo mío! ¡Lo mío, mío, mío! ¡Diablo, se acabó! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Levoa, levoa, levoa la tunaná! ¡Levoa, levoa, levoa la tunaná! ¡Yo quiero bailar! ¡Yo quiero beber! ¡Con esa mujer! ¡El loco se fue! ¡Torapaya, torapaya! ¡Los mañuelos, los mañuelos, bobina! ¡Los mañuelos, barriba, Kevin, Kevin! En el de Padre a la Canza, ¡Felga no llevo en mi güey! ¡En el de Padre a la Canza, ¡Felga no llevo en mi güey! ¡Pare el nombre más greño! ¡Ando en un yamaja 100! ¡Pare el nombre más greño! ¡Ando en un Mercedes! ¡Den, den, den, ven, pa' acá. ¡Pagoza! ¡Felga Carolina Caó y yo! ¡Felga Carolina Caó! ¡Felga Carolina Caó y yo! ¡Felga Carolina Caó! ¡Ahí, ay! Música Música Sube, 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 sube Música Y bajé, y bajé Con los poderes otra vez Con los poderes otra vez Y no me nincha Música Yo sabulo, yo sabulo Yo sabulo, Anaísa Yo sabulo Yo sabulo, yo sabulo Yo sabulo, Anaísa Yo sabulo Dejala que baile Con muchos caché Anaísa baila Que en un solo pie Yo sabulo Yo sabulo Yo sabulo, Anaísa Yo sabulo Otiño 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 Juntos Yo sabulo Otiño Yo sabulo Otiño Otiño Yo sabulo ¡Vámenlo que dicha afés! ¡Vámanlo que dicha afé! Vámonos que dice así Vámonos que dice así Vámonos que dice así Vámonos que dice así Vámonos La lluvia ya Ay caramba Lo malo, lo malo, lo malo, lo malo Arriba Esta negra tiene swing Esta negra tiene flow Esta negra es un deseo Esta negra es un amor Ahora hay una colorada Se mantiene delirando su cintura En la frontera que divide sus encantos Me gusta la negra Me gusta la colorada Me gusta la negra Me gusta la colorada Ay, 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 cuanta barba ¿Y cuándo vamos a andar? Ay, ay, cuanta barba ¿Y cuándo vamos a andar? Bailando Noye como el sol Noye como la luna Esa negra a mí me encanta Esa negra a mí me gusta Pero la colorada Ya me gusta más Pero la colorada Ya me gusta más Maita, eh, maithaera Yo llamé a la negra y subió la colorada Maita, eh, Maita Yo llamé a la negra y subió la colora Ay, yo llamé a la negra y subió la colora Ay, dime, santo Marta, ¿quién me va a mandar? Maita, eh, Maita Yo llamé a la negra y subió la colora Ay, la negra viene, la negra va Santo Maita, la colora Pero a mí me gusta la colora Santo Maita, la colora Ay, ya pa' lo limpio lo va a matar Santo Maita, la colora Ay, pa' que no me critiquen más Santo Maita, la colora Ay, quiere, kiki Colorad Ay, quiere, kika Colorad Ay, quiere, kiki Colorad Ay, quiere, kika Colorad Juega amarilla, juega, 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 juega ¡Gile! ¡Ferranera, verranera! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Maita, eh, Maita Yo llame a la negra y subió la colora Maita, eh, Maita Yo llame a la negra y subió la colora Ahí son dos belleza Ahí son dos amores Una que se quita y otra que se pone Maita, eh, Maita Yo llame a la negra y subió la colora Ahí la negra viene, la negra va Suelta, maita, la colora Para mí me gusta la colora Suelta, maita, la colora Ella pa' lo limpio la va a matar Suelta, maita, la colora Ay, pa' que no me critiquen más Suelta, maita, la colora Ay, quiere, kiki Colorad Ay, quiere, kika Colorad Ay, quiere, kiki Colorad Ay, quiere, kika La colorad Buenas amarillas, buz, colorad Si tienes, pues, bolsa, lo dejas ¡Sube! ¡Vaya, lupo! ¡Lupo! ¡Lupo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ripo, pa', ¡Ripo, pa'! ¡Ripo, pa', ¡Ripo, pa'! ¡Ripo, pa', ¡Ripo, pa'! ¡Fui! ¡Epa! Oye, vito, está cayendo un diluvio Está cayendo un... Mira para afuera, mira para afuera Ay, sí, babá, wow ¡Bongo! ¡Agua por un tubo! ¡Agua por un tubo! Bueno, nos sentimos contentos Vamos a que gana todo el mundo En ejercicio de las atribuciones que me confían los derechos humanos Disto el siguiente decreto Te invito a bailar el so-so-a ¡Acelo! El baile del so-so-a es un baile que está de moda El baile del so-so-a es un baile que está de moda Agarra a tu pareja y no la dejes sola Dale una vuelvecita brillando la baloncilla Chabaguita me ha entendido El baile del so-so-a es un baile de maravilla El baile del so-so-a es un baile de maravilla Menea la cintura como la prima mía Dando otra vuelvecita brillando bien la fila Chabaguita me ha entendido ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! Chabaguita me ha entendido En el baile del so-so-a es un baile de maravilla Los baila del so-so-so es un baile que está de moda El baile del so-so es un baile que está hecho El baile del so-so es un baile que está bonito Después que suena el mando Entonces yo te plico Saltó otra fuertecita Villándote en el piso, chavaquitos de gente Ay caramba, ay caramba Esto es pa' gozar ¡Viva! Los dos están muertos, pero no lo saben ¡Se hacen los locos! Y ahora lo quiero ver bailando Sosua Estamos gozando, señores Esto es una noche de gozadera Lo quiero ver bailando Sosua a todos ¡Preparado, Villa Arriba! ¡Listo! Con las dos manos arriba Así vamos a arrancar Separa bien las piernas Pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba la cena Y ahora quitando el tente ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! Y se divide el cuerpo Arriba la cena Y ahora quitando el tente ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! 30, 30 Security ¡Ay Dios mío! ¡El tabaco, el tabaco! ¡El tabaco, el tabaco! ¡El tabaco, el tabaco, el tabaco! ¡El tabaco, el tabaco, el tabaco, el tabaco! ¡Listo! Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar Separa bien las piernas para que pueda bailar ¡El tabaco se divide! ¡Arriba no hace nada! ¡El tabaco, el 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 tabaco. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, suah 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 Oye, 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 oye a E, oye a E Sube, 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 sube ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Gracias, gracias!